Lo que importa es que Gael trataba de ayudarla porque no se quería regresar a Canadá. Lo último que necesitas es que la alejes de nosotros. Es que no la quería alejar. ¿No te das cuenta que aquí hay demasiadas cosas que le recuerdan a Ignacio? Lo mejor es que se desconecte. ¿Tú crees que sus recuerdos no la van a seguir a donde vaya? Sentir dolor y extrañar es lo que se espera de alguien que acaba de perder a su padre. Se llama duelo. Hablas con tanta claridad lo que se siente en esos momentos. ¿Dónde estabas para decirle eso a tu hermano cuando perdió a su padre? ¿Dónde estabas para consolarlo, para ayudarlo durante todo su duelo? ¡Sufriendo! Yo también lo perdí. Yo también soy su hijo. Pero tú fuiste el culpable de su muerte. Por tu culpa, Mauricio se quedó sin padre. Y yo sin Amparo.